¡Familia! ¡Familia! ¡Familia, tienen que ver esto! ¡Familia! ¡Les presento a mi flaca! Pero entonces, si no fuiste tú tiene que haber sido una persona muy mala que le quiere hacer daño a la familia Voy a tener que ir a la comisaría y poner la denuncia con la policía entonces ellos van a ir a buscar a esa persona a su casa, van a entrar violentamente y van a asustar a todas las personas que viven con él y le va a caer todo el peso de la ley ¿Qué? ¡Estupendo! ¿Tú qué opinas, Patrick? Yo creo que te ves muy bien, mi amor Con eso me basta Pero me hace acordar a mi mamá La prefiero como antes Lo bueno es saber que mi hija no tuvo nada que ver con esto pero ellos sí van a pagar todas las consecuencias Bueno hija, me tengo que ir a mi casa Vamos, te acompaño No papá, espera Está bien Fui yo Bueno Hay que celebrar este compromiso, ¿verdad? Sí Bueno Caballero ¿Qué, Ana? Ah, yo pongo el trago y la comida para todos ¡Ah! ¡Felicidades! ¡Como van! We're a celebrar como se debe ¡¡Por supuesto! Por aquí, por favor ¡¡Bravo! Nos vemos Chao hijo Chao Ahora que tenemos tiempo para nosotras Quiero decirte una cosa Dígame señora Quiero que seas... Mi sucesora ¿Sucesora? Sí Nunca tuve una hija y ahora te tengo a ti Es un honor, señora No me digas señora Dime Frida Ahora somos amigas Está bien Frida Bueno, pero para que seas mi sucesora Tienes que aprender algunas cosas que yo te voy a enseñar ¿Cosas como qué? Ahora vas a ver ¿Y por qué lo hiciste? Porque estaba muy molesta Y tenía derecho de estar en tu matrimonio Y no me consultaste en nada Claro Ahora tienes a una nueva familia y te olvidaste de mí No, eso no es así Sí, eso es así Últimamente la señora Charo ha sido tu prioridad ¿Y yo qué? Danielita, perdóname Es que Charo ha tenido muchos problemas y he tenido que apoyarla Esa no es excusa Bueno, debiste conversar conmigo antes de reaccionar así Charo ha pasado por cosas muy difíciles Su hija estuvo secuestrada por más de un año Y ahora tú le haces este tipo de llamadas Bueno, perdón No pensé ¿No crees que le debes una disculpa? ¿Ella sabe que fui yo? No, porque yo no estaba seguro y quería conversar contigo primero Pero ahora mismo te vas a disculpar ¿Aló? Aló, Charo ¿Cocky? ¿Ha pasado algo? Ya descubrí quién fue la persona que te llamó para asustarte ¿Cómo? Sí, estamos yendo para la casa Pero tranquila, lo tengo todo bajo control Cocky, Cocky, por favor, con mucho cuidado, ¿sí? No, 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 no te preocupes Está todo controlado Estamos yendo para la casa Y ahora tú vienes conmigo ¡Familia! ¡Familia! No, no, ahorita no, preocupaciones no, hijita Por favor, que estamos celebrando mi felicidad con verdad No sé, papito, pero esto es muy importante Cocky acaba de agarrar al delincuente Que me ha estado amenazando por teléfono ¿Qué? Así es, así es Les pido por favor que no le vayan a decir nada a mi Grace Ella recién se está recuperando y debe estar tranquilita No me la vayan a asustar ¿Y quién es ese desgraciado? ¿Tiene algo que ver con el secuestro de la Grace? No lo sé, pero yo supongo que sí Está viniendo para acá ¿Hacia acá? Sí Tenemos que lincharlo, sí Ahora vas a ver de lo que somos capaces, ¿lo González? ¡Sí! ¡Sí! Ese muchacho me da mala espina ¿Quién, padrino? Camilo de la Borda ¿Y por qué le da mala espina? Es por intuición, Lucho Y ahora que soy el accionista mayoritario de Fernico No puedo correr riesgos ¿Piensa despedirlo? No No Le es útil a la empresa Pero tengo que investigarlo y tú me vas a ayudar A sus órdenes, padrino ¿Por dónde pesamos? Mira, sus padres son un misterio Nunca llegaron a la boda de Emilia Por ahí vamos a empezar ¿Entonces por ahí empezamos? Sí, tenemos que investigar a la familia de la Borda ¡Ey! ¿A mi familia por qué? Dije la familia de la Borda No de la Gorda Aquí tiene Permiso Escúchame Escúchame, Lucifer Y tú lo vas a ayudar a Lucho Tengo que saber todo sobre esa familia ¡Hm! 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 No, hija, baja los brazos Baja los brazos Más natural No, no, no Las piernas derechas Más natural Así Derecha Pero natural No tienes que estar tan tiesa Suelta los brazos Suelta los brazos A ver Pero pareces un robot Más despacito O sea, camina natural Como caminas en la vida real Pero derechita Con el zoom Así Así Ese debe ser Coqui Prepárense todos Ahora va a ver con quién se metió ¡Ay! Alejito, por favor Ten mucho cuidado No, yo no le tengo miedo a estos delincuentes ¡Ahora la va a pagar! ¡Justicia popular! ¡Fuente, oveja una! ¡Todos a una! ¡Nadie se mete con los González! ¡No! ¡Ey! ¿Voy mejorando? Sí, estás mucho mejor Para ser tu primer día No está nada mal ¿Voy a llegar a ser una mujer Tan fina y elegante como usted? Bueno Voy a ir enseñándote las cosas poco a poco Pero no sé Hay algo que no me agrada ¿Sabes qué? Nos vamos ahora mismo al spa ¡Sí! Coqui ¿Y el delincuente? Ah, estaba afuera Pero no quiere pasar Es... Daniela ¿Qué Daniela? Mi Daniela Daniela ¡Ajá! Bueno, ¿y? Señora Charo Le ruego que me disculpe Yo fui quien hizo esa llamada Porque estaba muy molesta De que mi papá se casara Sin avisarme Daniela, no sabes El susto que me hiciste pasar ¡Era la idea! Criatura del señor Después de lo que hemos vivido No estamos para ese tipo de bromas Lo sé, lo sé Por eso estoy muy arrepentida Danielita ¿Tú estás de acuerdo Con que tu papá y yo No nos hayamos casado? No, señora Charo Ese no fue el punto El punto fue de que Yo estaba muy molesta Por la falta de comunicación Entre mi papá y yo Por eso hice esa tontería Y así Fui una inmadura Sí, sí, lo sé Bueno Y mi papá me contó Que hicieron una locura de amor Me hubiera gustado estar presente Pero ¿qué le vamos a hacer? Ay, me la puedo Si te sirve de ayuda Yo tampoco estuve Sí, sí, ni yo Ya ves, Daniela No fuiste la única ¿Ya no vas a estar molesta? No Muy bien Eh, permiso, permiso Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Papá ¿Hora Jaimito y yo Somos hermanastros? Sí Se podría decir que sí ¿Y puedo jugar con él? Ah, bueno No sé si él Gracias Bueno Supongo que ya se le pasó el resentimiento A ver, bueno ¿Alguien le puede decir a esta chola Que no quiero jugar al papá y la mamá con ella? ¿Cómo? ¿Qué? Señor de las casas, por favor Dígame cómo puedo ayudarlo Dime, Camilo ¿Qué pasó con tus padres? Quedaste regia ¿Usted cree? Es otra cosa Espérate a que te vea mi Patrick ¡Devuélveme a mi hija! ¿Quién es? Yo ¿Tú? ¿Y esta? Una mamá Grace Ha venido Nicolás a buscarte Ah, ¿y qué quiere? Bueno, supongo que verá la bebé Ah, bueno Que pase Sí Pasa Gracias, señora Charo Hola, Nicolás Hola, mi amor ¿Te la vas a llevar a la calle o a tu casa? Ahí tengo la mochilita No, en realidad yo Vine a hablar contigo ¿Conmigo? Sí A solas Sí, claro Ven, mi amor Ven con la abuelita Vamos a pintar afuera Que Tapito y mamita van a conversar Mi amor Acá Acá vamos a la sala Cuéntame ¿De qué quieres hablar? Eh, de lo que hablamos con la psicóloga Eso de ser una familia Nicolás Deli y Francesca es tu familia Pero nosotros no somos una familia Pero tú y yo somos su familia Y siento que tenemos que estar juntos Sí, pero solo por ella ¿Querés? He estado pensando y Y estoy seguro Que lo mejor es que volvamos a ser una familia Nicolás, tú estás con Emilia No quiero hablar de eso, por favor Yo simplemente quiero saber Si tú estás dispuesta a luchar Por nosotros Por nuestra familia Yo no puedo responder de eso Por Marco, ¿no? En parte, sí Hemos pasado tantas cosas, Grace Tantas cosas juntos Y aparece este nuevo chico Y tú lo echas todo a perder Por favor, no seas fresco Tú nunca has podido estar solo Nicolás Por primera vez me siento bien como un chico Y tú ¿Ves a sentir culpable? ¿Ustedes ya están? No Somos buenos amigos Nada más ¿Pero prefieres pasar más tiempo con él? Marco ha hecho muchas cosas por mí Y yo no, Grace ¿Sabes qué? En verdad no quiero seguir discutiendo sobre esto Si quieres llevarte a la bebé, ahí está Si no, por favor, déjame tranquila Grace, por favor Estoy poniendo todo de mi parte Yo solamente quiero saber Si tú estás dispuesta a hacerlo también ¿Todo de tu parte? Nicolás Me estás diciendo que regrese contigo Y estás con Emilia Date cuenta de lo que estás hablando Grace, si tú arriesgaras tan solo un poco Yo estoy seguro que podríamos solucionar todo Nicolás, por favor, no compliques más las cosas Retírate No, no me quiero ir, por favor Antes necesito... ¡Mamá! ¡Mamá! Por favor, dime que vas a pensar lo que te dije, ¿sí? ¿Es algo? Sí, Nicolás ya se va Por favor, acompáñalo Bueno Vamos, Nicolás Sí, vamos Señora Charo Bienvenido, Nicolás ¿Le puedo hacer una pregunta? Claro ¿A usted le gustaría que Grace y yo regresáramos? Eso no depende de mí Por favor, solamente dígame si le gustaría o no Por supuesto que me gustaría Sobre todo por mi nieta Entonces, ayúdeme a convencerla, ¿sí? Yo no puedo hacer eso, Nicolás Eso lo tiene que decidir ella Pero un momentito ¿Tú no estás con Emilia? Sí, sí lo estoy Pero estoy con ella porque Grace me rechazó Eso no está bien, Nicolás Ya lo sé, señora Charo Pero en serio, créame Estoy dispuesto a hacer lo que sea Por recuperar a mi familia Bueno, yo creo que lo primero que tienes que hacer Es resolver tus cosas Aclarar tu vida Y luego luchar por lo que realmente quieres Está bien, solamente quería que sepa Qué es lo que quiero, ¿sí? Y ojalá Ojalá me pueda ayudar Yo sé que usted cree en eso de la familia Claro que sí Ojalá Chau, mi amor Dame un beso Dame un beso a tu papá Oye Dame un beso y ya me voy a trabajar Ya abrazo Abrázame Ya, sigue Ya me escucho, señora Charo Chao, Nicolás ¿Para qué nos has reunido, Beba? Es que quiero hacerles una presentación oficial ¿Una presentación oficial? Les presento a mi novio Alejo y yo nos vamos a casar No tenemos tiempo para perder Marco Hola, Nicolás Te exijo Que te alejes de Grace de una vez ¿Está claro? ¿Perdón? Ya te lo dije antes Y no me hiciste caso, Marco No quiero que te acerques a Grace Es tan difícil de entender Mira, Nicolás Lo que tú quieras o no Me tienes sin cuidado Oye, ¿qué cosa? ¿Con quién crees que estás hablando, ah? ¿Quién te crees para darme órdenes? Yo no soy tu empleado No te estoy dando órdenes No seas resentido ¿Quieres? Te estoy haciendo una recomendación Deja el estúpido jueguito del enamorado de Grace Marco, ella es la mamá de mi hija Y muy pronto ella y yo vamos a regresar Somos una familia Y tú sales sobrando ¿Así quieres que te lo explique? Mira, Nicolás Tú no entiendes una cosa Lo tuyo con Grace ya fue Y tú eres parte de su pasado Y él y Francesca siempre va a ser tu hija Pero Grace ya no va a ser tu mujer Punto Espera, espera, espera Que no termino de hablar contigo Pero yo sí Con mis padres ¿Sí? ¿Con tus padres? Mira, me parece muy sospechoso Que no se hayan aparecido en el matrimonio de su hija ¿Sospechoso? Sí, mira Mira, Camilo Al comienzo tú Me pareciste uno de esos taraditos Que van dando vueltas alrededor de mi familia Pero después me di cuenta Que tienes mucha pasta para los negocios Mucho más pasta que mis dos hijos juntos Así que te ganaste mi respeto Muchas gracias Debes saber que a toda persona Que se acerca a mi entorno Primero la investigo Antes de Entregarle mi confianza ¿Me investigó? Tienes Demasiado historial Para ser tan joven No sé si eso sea bueno o malo Mira, Camilo Yo no soy Francesca Mi concepto del bien y del mal No es tan rígido ¿Puedo verlo? ¿Antes? ¿Qué pasó con tus padres? Ya debes saber toda la historia Quiero escucharla De ti Digo, para ver si Coincide Que viva el amor Te volviste loca, prima Siempre lo ha estado Ay, no La tía Beba con el gnomo andino Bueno Ya sabía que esta Podía ser la reacción de la familia Pero ya está todo dicho Les agradezco muchísimo su apoyo Tía, yo sí te apoyo Pero Te aconsejo que lo pienses mejor Se acaban de conocer Fernandita Somos personas mayores Adultas Sabemos lo que queremos No andamos con indecisiones Además No es que les quede mucho tiempo Yo ya dije lo que tenía que decir Muchísimas gracias Francesca Por tu hospitalidad Nunca pensé encontrar El amor en las lomas Aquí la gente es tan falsa Y tan rígida Y tan fría En cambio La calidez de la casita de enfrente Me devolvió La fe en la humanidad Si supiera Bueno ¿Nadie nos va a felicitar? Yo sí Yo sí Ay, que sean muy felices Bueno, lo que les queda de vida Ay, gracias Gracias, pequeña Bueno En vista de que solamente La gente de servicio Es la que nos felicita Nos vamos A cualquier lado Con tal que estemos juntos Mi apachurrita Ay, me está dando gastritis Ay Espera, Beba No te vayas Vamos a brindar Por tu feliz unión Mother Tú no puedes avalar Esta unión antinatural Genoveva es mi invitada Y es mi deber como anfitriona Respetar sus decisiones Y celebrar su matrimonio Gracias, prima Entonces podemos realizar La recepción Aquí Suéltame No, no te pienso soltar Hasta que arreglemos esto Yo no tengo nada Que hablar contigo Mira, Nicolás Si no me sueltas ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Yo no quiero pelear contigo Nadie se va a pelear, Marco Si me haces caso Y si te largas Por donde viniste Tú te crees el dueño del mundo ¿No? Mira, me vas a disculpar Pero es una formalidad ¿Me decías ¿Por qué tus padres No vinieron al matrimonio De Emilia? Ah, vamos No me vas a decir Que se enteraron en Panamá Y tomaron un vuelo De regreso a Europa Más o menos así fue Camilo ¿Qué tipo de padres Harían una cosa así? Yo creo que No existen O que son enanos Mi hermana y yo Nunca hemos tenido Una buena relación Con nuestros padres ¿Sí? Eso es todo Es más No llegaron a Panamá Para decir la verdad Ni siquiera salieron de Europa Apenas mandaron un mail Para felicitarla Pero no tenía muchas intenciones De venir a la boda Ajá Y esa mala relación Empezó En el dos mil Siete Nosotros éramos mayores de edad Así que nuestros padres Se desentendieron de nosotros En sus propias palabras Para no seguir dilapidando Su patrimonio En casos perdidos ¿Tan terribles éramos? Ya lo debe haber leído En el informe Hay casos policiales ¿Estoy despedido? No Ya me has demostrado bastante Gracias Y otra cosa Camilo Voy a Confiar en tu palabra Por favor Vinde la pelea Suelta Suelta La autoridad Suelta Suelta Por tu próximo matrimonio Beba Y que seas muy feliz Junto a Alejo Auguri 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 ¿Qué pasó? ¿Así no es la tradición? El pitufo tarado Era una fina copa de cristal Swarovski Swarovski Ahora está Rotovski No te preocupes, Francesca Después te compro un juego completo Completo ¿Y cuándo es la boda? Mañana mismo No podemos esperar Para consumar nuestro amor Isabela, por favor Vámonos a Paracas Prefiero ver a parearse a los lobos ¿Acaso el señor Nomo Va a vivir en esta casa? Bueno, Beba es mi invitada Y... Francesca Mi deber... Por favor La hospitalidad tiene un límite Después que nos casemos Nos vamos a ir a... Vivir a la Toscana Eso sonó muy fuerte ¿Qué es la Toscana? La Toscana es una bella zona de Italia Ignorante La servidumbre debería aprender en esta casa A tratar a sus patrones Le ofrezco mil disculpas, señor Puedes empezar llamándome... Amo ¡Basta, por favor! ¡Cuáltame! ¡Basta! Gris, abre los ojos ¿No te das cuenta que este tipo nos está separando? Eres tú el que sobra, torrante ¡No lo busques, Marcos! ¡Por favor! ¡Oye, le está pegando ese jota! ¡No! 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 Otro gurri, otro gurri para nuestra futura familia! ¿Piensan tener hijos? ¡Ay! ¿Por qué no? ¡Ja! ¡Ja! A este vegete le quedarán un par de espermatozaurios! Tranquilo Tranquilo Tranquilo, carajo ¿Están linchando a Nicolás? ¡No lo suelten! ¡No lo suelten! ¡Várenme! ¡Suéltan, carajo! ¡Oh! ¡Suéltan a Nicolás! ¡Se volvieron, locos! ¡No se les ocurra atacar a mi nieto! Su nieto estaba golpeando a Marco ¿Quién es Marco? ¡El licántropo, el niño lobo! ¿Pero y a nosotros qué nos importa esta gente? Dios mío, cada día hay más de estos ¿Qué pasas, Nicolás? Te estás portando como un patán. Eso es lo tu amiguito, para que veas quién empezó. Tú, que no sabes perder, engreído. ¿Qué? ¿Qué es perder? ¿Qué piensas? ¿Que Grecia es tuya? ¡Oye, perricolás! Si no te agarramos, el marco te iba a sonar, compadre. ¡Eso de hecho! Sí, porque el nuevo pega más fuerte. La Grecia consiguió uno más hombrecito. ¿Qué clase de salvaje son ustedes? No sé. ¿Cuántas clases hay? ¿Pero qué es eso de alentar a la violencia? ¿Pudieron matarse? Estoy de acuerdo. Esta situación no se puede resolver con golpes. ¿Qué situación? Nosotros no tenemos nada que ver con ustedes, Nicolás, culebrita muerta. ¡Isabela! Charo, charo, charo. ¿Y por qué vine a provocar al nuevo enamorado de Grecia? Ay, Marco no es mi enamorado. Bueno, pero te traes chirimoya, no de su cuenta. Nicolás, tú estás con Emilia. Claro, Nicolás, tu flaca es riquísima. ¿Por qué vienes a molestar a tu ex? Claro, no seas angurriento, perricolás. ¡Ese tipo me quiere quitar a mi familia! Nicolás, Nelly Francesca siempre va a ser tu hija, pero nosotros ya no somos una familia. Tienes que asumirlo. Y esa no es la manera de acercarte a Grecia, Nicolás. Si quieres recuperarla, primero encárgate de aclarar las cosas con tu nombre. Sí, señora Charo. Te prohíbo que dejes a la regia de Emilia por la culebrita muerta. Piénsalo bien, Nicolás. Por favor, por favor, estoy bien. ¿Pueden dejar de preocuparse? Ya, ya, Nicolás, deja a esa gente. Vámonos, vámonos, por favor, vámonos, vámonos. Sí, vamos. Por favor. Por favor, menos bulla. Es que estábamos celebrando nuestro compromiso. Papá, ¿tú de qué lado estás? Lo siento, hijita, pero me voy a casar con Beba. Ya crucé la calle. ¿Qué? Mamá, por favor, no grites. No hay necesidad de levantar la voz. ¿Qué cosa tú me vas a mandar callar? Oye, ven acá abajo con tu bolada. Lo siento, mamá, pero ya no estoy para correctivos. Y por favor, no mallogres mi peinado. ¿Qué modales son esos, reina? Lo mismo que me enseñó mi vieja y lo mismo que sabe la chirla antes que tú me la robaras. Yo no te he robado nada. Ni que fuera una delincuente. Qué gracioso, chascarrillo. Mira, 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 la que la has convertido en una hueca, cacatú, igual que tú. Solo la he refinado un poquito. ¿Qué? ¿Un poquito? Mira, tatuada cambiada. Otro peinado, otro maquillaje, otra ropa, otro perfume, otros modales. ¿Cómo has cambiado, pelona? En cambio, tú, reina, no has cambiado nada. No, 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 no es un chiste. Ah, perdón. ¡Chirre! No dejes que esta momia te transforme, ¿ah? Tú eres lina, nomás hacía el natural sin un disfraz. Mamá, no estoy disfrazada. La señora Frida ha sacado lo mejor de mí. Así es, reina. Tu hija era un diamante en bruto. Bueno, bruta sí era, ¿pa' qué? Que necesitaba ayuda para aprender a brillar. Ahora sí es digna de ser mi nuera. Por favor, ¿qué me hace, querida? Ah, ya. Ah, ya. O sea que conmigo, ¿qué cosa era? ¿Un animal salvaje? ¿Ah? Un patezuelo, comía con las manos, eructaba. Por favor, no me hagas recordar esos momentos. No, a ti te hace muy mal vivir a ti. ¡Vamos a la casa! Aquí soy feliz. Aquí soy feliz con mi esposo. Ahora sí, soy una redhead. Adiós, reina. Y la próxima vez, avísate de venir. Espera más. Espera más. ¡Ay, chau! ¡Pero! Grace, te juro que yo no empecé nada. Sí, lo sé. Conozco a Nicolás, debió haber empezado él. Pero igual tú lo seguiste. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me deje pegar? No, pero pudiste meterte a la casa. Pudiste dejarlo solo, hacer su berrinche. No, Grace, no. No me gusta que se mete entre nosotros. ¿Entre nosotros? Marco, te desconozco. Tú eras un chico súper dulce. Y ahora te veo en la calle peleándote como un cavernícola. Grace, tampoco es así. Sí, es así. ¿No me tienes que defender a los golpes? Si Nicolás está confundido, bueno, yo sabré qué hacer con él. ¿Y qué vas a hacer con él? Marco, ¿estás dudando de mí? Grace, Grace, no estoy dudando. Solo que, mira, no sé qué terreno estoy pisando. No sé cuál es mi situación. Grace, no me dices nada. Nosotros somos amigos. Por favor. Por favor, ya basta con eso. ¿Quieres? Sí, ya basta con esto. Pero, papá, ¿por qué no nos habías contado antes? Un momentito. Ustedes sabían que yo estaba saliendo con Genoveva desde hace algún tiempo. ¿Hace algún tiempo? Recién la conoces, hace unos días. Tranquilo, tranquila. Se va, no hay tiempo que perder. Claro, en cualquier momento se le puede parar el tic-tic-tan, tic-tic. A mí me parece muy bien. A mí también, que disfruten la vida. O lo que les queda de ella. No, tengo vida para rato. Y he decidido vivirla al lado de la mujer que amo. Después de tu mami, por supuesto, hijita, ¿no? Que fue una santa. Papá, no te estarás casando con esa señora solo por su dinero. No, hijita, ¿pero cómo puedes pensar una cosa así? Ya, pues... Bueno, sí, un poquito. ¡Qué feo, don Alejo! ¡Qué feo, don Alejo! ¿Qué estás engañando a esa pobre mujer? ¡Pobre, millonaria! Además, no le estoy engañando. Nos llevamos muy bien. Hemos decidido vivir juntos y hacernos felices. Claro, con sus millones, ¿no? Pero, un momentito. ¿Por qué uno no puede querer una vida más cómoda al lado de la gente que te hace feliz? Eso no tiene nada de malo. ¡Pero eso no es amor! ¿Qué es amor, tía? Amor al chancho, te me hagan chicharrón. Bueno, en este caso, amor al pellejo. Yo te deseo toda la felicidad del mundo, Alejito. ¡Tres zorras por el Alejito! ¡Rá! 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 Eh, mi amor. Bueno, papá. Yo también te felicito. Si te hace feliz una vida así, cómoda, pues... que sea feliz. ¡Sí, sí, sí! ¡Muy bien, abuelo! ¡Muy bien, abuelo! ¡Muy bien, abuelo! ¡Muy bien, abuelo! Abuelo, 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 ¿pero vas a traer a la tía a vivir acá? Porque ya no entra nadie en el cuarto. No, vamos a ir a vivir a su casa y después nos vamos a vivir a la Toscana. ¿A la qué? ¡Qué ignorantes que son ustedes! La Toscana es una región hermosa de Italia, donde Beba tiene una villa. ¡Ah, la vitre, vitre! Usted sí que se abrochó bien, don Alejo, ¿ah? Madre, ¿ya te imaginas ese matriqui? Yo creo que voy guardando espacio desde ahorita. No, no, perdón, es que va a ser una ceremonia muy privé, privada, ¿no? Y con solo la asistencia de mi nueva familia política. ¿Qué cosa? ¡Vicones! ¡Resentidos! ¿Qué culpa tengo yo que a mi nueva familia no le gusten sus escándalos y su huya? Me voy. Me voy a ir a vivir a la Toscana. Pero a vivir la vida que me merezco. Y no les voy a dejar un solo centavo cuando yo herede todo de Beba. ¡Nada! Y me voy. Me voy con mi nueva familia que sí me quiere y sí me respeta. ¡He dicho! Oh, Nicolás, ¿por qué se mete donde no debe? Porque ese chirimoyero me está robando a mi familia, Peter. ¿Y usted cree que con ese arranque de ira, Grace se va a inclinar a su favor? No, no, por supuesto que no. Si Grace está en contra de la violencia... Eso ya lo sé, Peter. ¿Pero qué quería que haga? ¿Me quedé callado? Pero ella ya hizo su vida. Usted es parte de su pasado. Peter Grace es la madre de mi hija. Nosotros ya somos una familia. ¿Y no se está olvidando de alguien, joven Nicolás? Yo quiero a Emilia, Peter. Y ella lo quiere usted. Y mi nona, y mi mamá, y toda mi familia, y toda la sociedad limeña me quiere ver casada con Emilia de la hora. Lo que importe es lo que usted quiere. Yo la quiero, claro, claro que la quiero, Peter. Pero no como a Grace. Es diferente, es muy diferente, Peter. Yo con Emilia puedo hacer una familia, puedo tener hijos. No me va a faltar casa, no me va a faltar trabajo, no me va a faltar nada. ¿Y con Grace? Bueno, con ella ya tengo una familia hecha, ¿no? ¿Y su familia...? Bueno, mi familia, tú ya sabes, Peter, que siempre estuve en contra de Grace. Todas esas cosas pesan, joven Nicolás. Usted ya está grande para saber entender. Usted sabrá qué hacer. ¿Por qué le pegaste a Marco? ¿Por qué le pegaste a Marco? Ella no querrá saber nada de su familia ahora, pero de sus amigas. Uy, yo conozco a mi gente y la chidre no se pierde ni una cuerga. Ay, verdad. No, gente. No, esta cosa... Lo llevan a mí. ¿Aló? Lo batón. ¿Zorrilla? Beteta. Ay, ya, cualquiera de la camada. Ya, escúcheme. Yo les pongo la juerga. Vengan a hacer la casa. Sí, pero eso sí ya. Bien producida. O sea, ya, las espero. Ahora yo quiero ver la cara de Frida cuando su nuera llegue con el char por los suelos Con un turronazo y conversando con Hugo Amorcito, vámonos a la ducha caliente, sí Vamos, ¿ah? ¿Beba? No respira ¿Beba? Está muerta Está muerta